La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, junto con el Doctorado en Estudios Nuevos Hispanos, se complacen en invitar a toda la comunidad estudiantil para que nos acompañen a formar parte de la quinta generación de estudiantes en el Doctorado 2022-2026. Dicho programa cuenta con el reconocimiento del PNPC y con el apoyo del CONACYT. El Doctorado en Estudios Nuevos Hispanos realiza trabajos interdisciplinarios sobre la Nueva España, nuestro territorio nacional y más allá de sus fronteras, siglos XVI, XVII y XVIII. Contamos con una planta docente de altísima calidad, la mayoría, casi todos, con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores y contamos también con el reconocimiento del CONACYT como posgrado nacional de calidad académica, lo cual hace que nuestros estudiantes puedan optar por una beca del CONACYT durante los cuatro años que dura nuestro programa. Nuestras líneas de investigación se trabajan de manera interdisciplinaria por profesores, historiadores, economistas, filósofos, literatos, lingüistas, especialistas en educación. Todos ellos en conjunto aportan a las investigaciones de nuestros alumnos para tener un mejor resultado de nivel doctoral. Algunos de los requisitos son los siguientes. Tener formación académica en el área de Humanidades y Disciplinas afines. Ser egresado de un programa de maestría reconocido a nivel nacional e internacional. Tener el grado de maestría avalado por una tesis de investigación con un promedio mínimo de 8. Demostrar capacidad de investigación a través de la difusión o publicación de productos académicos. Mostrar aptitud y compromiso en el trabajo interdisciplinar. Demostrar dominio profesional de la expresión oral y escrita del idioma español. Ser una persona responsable, honrada y comprometida en el ámbito personal e institucional. Acreditar el conocimiento de un segundo idioma o lengua extranjera. Las principales líneas de investigación son Pensamiento y Sociedad La línea de Pensamiento y Sociedad se encuentra integrada por tres sublíneas. Una es Estudios de las Mujeres y Perspectiva de Género. En la cual se intenta o se trata desempolvar de los viejos archivos a las mujeres y hacerlas visibles. Y presentar a la sociedad unas mujeres novohispanas activas. También tenemos la otra sublínea que es filosofía e imaginarios novohispanos. Y la tercera sublínea es sobre cultura, grupos sociales, instituciones sobre el mundo novohispano. Que también es un panorama riquísimo en el cual podemos ver la dinámica cotidiana de la sociedad novohispana. Con todo lo que implicaba el día a día y cómo interactuaban los diversos grupos sociales. Literatura y Cultura La línea de investigación Literatura y Cultura del Doctorado en Estudios Novohispanos Comprende la producción de tres siglos de nuestra historia. Se dedica a analizar, rescatar, discutir y en su caso difundir los textos que se produjeron durante toda esta larga etapa. Una de sus características esenciales está basada en la investigación de aquellos libros, textos o producciones de carácter literario que aún no conocemos. Hay un ámbito muy amplio ahí. Hay que rescatar, editar y difundir toda aquella producción que aún no se conoce. Debido a que grandes joyas de nuestra literatura han sido descubiertas justamente en este periodo. Y esto es lo que hace un investigador al tratar de poner al día toda la producción de la época. Y continuidades y rupturas Mediante la tercera línea de nuestro doctorado que se titula Continuidades y rupturas Es posible establecer un puente entre los estudios novohispanos y nuestra realidad Ya que a través de ella se hacen interpretaciones y estudios comparativos Para determinar qué aspectos del pasado siguen vigentes hoy en día Es muy importante modernizar nuestra visión, nuestra perspectiva acerca de ese pasado que se mantiene vivo Para mayores informes pueden consultar la página de internet, el sitio web y los números que aparecen en pantalla El doctorado en estudios novohispanos te está esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!